Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es igual, esto es igual y ahora G y B define dos colores, G es el verde porque es rojo, verde, azul, 0, 255, 0 y negro, entonces yo he cambiado esto, esto es CreeperPixels, es una matriz, ¿sabes lo que es una matriz o no? Esto es una matriz, una tabla de números, bueno, pueden ser letras también, en este caso son letras, entonces, ¿qué es esa matriz? Pues esa matriz representa la pantallita, ¿vale? Que tiene 8x8 LEDs, bueno, pues si tiene 8x8, yo voy a cambiar los colores porque sabéis lo que a mí me gusta, entonces yo voy a poner, aunque sea la G y la B me da igual ¿Qué es color estoy poniendo? Ese es el azul, el azul y el rojo Mis colores Y luego, esto aquí no se ve la figura, pero cuando lo programéis sí se va a ver Y luego tenéis que poner esta línea que es la que verdaderamente imprime y el comando se llama SetPixels ¿Vale? Entonces, os lo voy a mandar, ¿vale? Lo voy a probar 8x8 Lo voy a probar Es este, ¿no? Ya los colores que queráis